y el trabajo dentro de la telenovela porque bueno, en tu misma cuenta de Instagram fuiste contando un poco cómo se dio eso ¿cómo funcionaba? porque todos nos han hablado muy bien de la química que había al interior de la producción no, difícil, lo pasé pésimo no te imagináis sería buenísimo me encantaría decir eso no, lo pasé pésimo pero todos ustedes la pasan bien en todo tienen una magia yo creo que ven la sociedad y se esconden dentro del mundo de la actuación para pasarla bien y salir de nuevo del mundo real que es más triste es más crudo es más crudo cuando uno graba se arma hasta son procesos de grabación procesos muy intensos en corto tiempo entonces las amistades son como efervescentes y después quizás no te volvís a ver nunca más pasa con técnicos, con maquilladoras con gente del equipo como que los veis todos los días hay días más difíciles hay días donde se hace más difícil la convivencia como todo equipo humano a ti también te debe pasar con tu equipo que hay días más difíciles, hay días más buenos y a pesar de todo porque fue yo te debo decir que fue una grabación súper difícil en el sentido que era en Machaza es un lugar que es lejos para la mayoría el acceso es difícil quizás también grabamos en un galpón que era más frío que era frío ese galpón entonces eran momentos bien difíciles pero a pesar de todo como que sacábamos adelante las grabaciones y eso fue muy bonito muy bonito y con el equipo sobre todo con mis amigas la Carla y la Paloma armamos así una hermandad que se defiende hasta el día de hoy y eso lo valoro muchísimo pero con la Berta con los chiquillos de la pensión el palomo el bicho con todos teníamos mucha complicidad y la verdad es que era súper grato y nos reíamos muchísimo y eso es lo rico porque tenés toda la razón uno como que escapa del mundo real y convierte esta burbujita por unas horas al día ahora varias horas al día la mayoría de las horas del día tú eres una persona muy inquieta además de ser madre además de ser actriz eres locutora entonces ¿cómo lo compatibilizaste todo eso? en ese viejo mundo pre-COVID ese viejo mundo que existía antes imagínate ¿se acuerdan? sí ese mundo que aquí nos íbamos a imaginar que estábamos en esta no sé ¿sabés qué? yo si hubiese tenido helicóptero hubiese sido mejor fíjate pero corría por todo Santiago volaba volaba era como tengo dos horas y partía rajada para allá para acá y así lo hace una mujer de verdad que es como el amor bueno el amor por mi hija y el amor por el trabajo no sé qué hacerlo son etapas de trabajo después uno queda asesante de nuevo y así es la cosa entonces hay que ahorrar hay que agarrar todo lo que uno tiene el actor es como un malabarista es verdad eso qué buena lectura la que me acabas de regalar oye estamos conversando junto con la barleta acerca de Gemela su personaje y su vida aprovechamos a ver a través de las redes sociales nos dimos cuenta que con Paloma Moreno y Calamelo tuviste muy buena onda ¿cómo se dio eso? se dio por química así como cuando uno tiene química con gente se da la química y además que no sé somos como como que nos defendimos nos apoyamos cuando había que sacar las garras cuando había que sacar las garras muchas cosas no sacar las garras pero de repente hay ciertos conflictos y cosas chicas que ocurren en todas las producciones siempre nos apañamos así que no sé como que se remaron la incomodidad que es la típica incomodidad de producciones juntas sí ahora claro como que pueden decir qué incomodidad si estos actores lo pasan bien ganan bien no siempre es así hay que decir la verdad que también es difícil en muchos aspectos pero 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 sí soy una agradecida de este trabajo que es maravilloso y se puede conocer gente preciosa también no solo actores sino que también gente del equipo y uno comparte con mucha gente día a día y es maravilloso lo que sucede yo en general te diría que nunca me he llevado mal con compañeros como que puedo tener rosas y cosas así por pequeñas cosas pero pero trato el trabajo en equipo para mí es súper valioso entonces es súper importante cuando uno trabaja en equipo tener conciencia de eso que somos un equipo o sea yo de verdad la estela no existiría gracias a tantas personas que trabajan entonces somos un equipo realmente oye entre las escenas con mucha gente están las de la pensión sí y me dijeron que no tenías escenas favoritas de la telenovela pero esas las recuerdas con cariño las estamos viendo ¿por qué? sí porque la pensión si tú ves es un set era un set gigante donde estaban las piezas reales puestas porque generalmente los sets son como el patio y es el patio nomás pero acá también existían las piezas siempre entonces era como una casa verdadera y la gente de arte hizo un trabajo precioso que la ambientación la dejó así como una casa de verdad cuando entramos por primera vez era una casa de verdad entonces como que nos apropiamos de ese lugar y como que siempre grabábamos los mismos y éramos siempre los de la pensión lo recuerdo con mucho cariño porque de repente no me tocaba grabar una escena pero me iba mi pieza entonces estaba ahí mi pieza con la paloma comiendo que no sé qué con cuchando como que en ese sentido la pensión y los personajes de la pensión que son tan entrañables por eso recuerdo con mucho cariño eso de la pensión eso quiere decir que la pensión como diseño de escenografía tenía rincones para que ustedes pudieran irse a descansar y eso también le daba vida le daba vida pues si nosotros mi pieza era mi pieza mi cama era mi cama como que tiene esa cosa como medio el chavo claro exactamente es como el chavo esa parte es como el chavo de la pensión exactamente entonces era como nuestra casa porque la verdad pasábamos muchas horas diariamente grabando todos los días de lunes a sábado y la verdad es que se agradece era preciosa la pensión tenía detallitos cositas tenía un parrón si se la jugaron es que la gente de arte hizo un trabajo precioso muy lindo trabajo escenográfico estamos junto a Carola Barletta analizando los secretos de gemelas en televisión en casa Carola quiero que veamos y analicemos que te parece el trabajo de Paloma porque todos me han comentado que se sorprende en lo exigente que fue ese papel para ella pero más como lo llevó porque es difícil hacer dos personajes a la vez ¿no? sí súper difícil cuando le propusieron esto a Paloma y le decían ¿estás segura en decir que sí? y la Paloma dijo sí como que se impactó mucho la gente como reaccionaba al saber que Paloma iba a hacer este papel y claro me tocó ser la mejor amiga de Paloma por lo tanto en la vida también fuimos muy cercanas entonces me tocó estar ahí a la par con ella y claro otro detalle era que también Paloma hacía dos papeles ¿cierto? la Luchita y la Dominga y a mí me tocaba estar con las dos también entonces también me tocaba como un nivel de grabación como igual que con ella entonces también era como sin hacer dos personajes estaba como me tocaba lo mismo en realidad estaba con la Dominga con la Luchita con la Dominga con la Luchita entonces yo veía como la Paloma la verdad es que es súper matea súper profesional y vi como se tomó este desafío y lo hizo así pero impecable impecable la Paloma es súper súper profesional y muy talentosa tremendamente talentosa y generosa también como compañera necesito trabajar con ella entonces tuviste que mover tu switch también al mismo ritmo lo cual es cansador sí cansador y de verdad no me estoy quejando ni nada lo estoy diciendo como con la distancia que yo estaba de mamá también mamá primeriza dando pecho haciendo radio pero lo hice con mucho cariño o sea recuerdo que era una etapa súper cansadora pero estaba muy feliz de tener trabajo de estar haciendo lo que me gusta pero cansada la vez te voy a invitar a revisar grandes momentos de la teleserie y queremos tus comentarios o sea el micrófono va a estar abierto y si quieres meter la cuchara y decir me acuerdo de tal cosa o no quieres comentar nada no importa lo que vamos a hacer es repasar estos momentos a micrófono abierto y vamos a partir mirando una de las favoritas de nuestro público una de esas escenas que todos recuerdan donde recordamos a Carola Estelita apenas vio a Manuel que quedó enamorada cada vez que se encontraba con él era bien coquetada te invito a ver el video y analizarlo ¿te parece? ya ya a ver veámoslo escuchemos ¿y usted quién es? es decir llévate todos los que quieras ya no yo creo que estamos ok con eso estamos más que bien ya y ahora vamos por favor que tengo que ir a buscar a Luchita ya oye vamos flor de actriz mi amiga además se parece calenta a tu hija parece no dicen que en alguna parte del mundo cada uno tiene su doble como dicen los alemanes el doppelganger o como decían los antiguos egipcios ahí la dejó loca la dejó loca por favor let's go el doppelganger ahí fue la estrategia ahí la mató la mató quiero decir que eres una mujer de radio notaste el tiro que podías meter la cuchara y cuando metes la cuchara vamos a ver otro momento ¿en serio? sí perfecto la que hasta el momento mejor lo ha hecho con este ejercicio te voy a invitar a ver otra escena porque el romance se concretó pero siempre fue un amor prohibido para Estela y venir con maldad pero esos amores prohibidos tienen otro saborcillo mucho mejor son los que uno no olvida y que parece que son un flashazo y uno a veces piensa que el otro se olvidó y no se olvidó quiero mostrar